Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también liderazgo. Y tenemos esta sección pionera, Gerenciando la Moda, con el licenciado Javier Moslaga. Y yo le digo licenciado porque Javier está sumamente preparado, o sea, tiene una licencia para hablar de moda. Por eso le denominamos el licenciado de la moda. Muchísimas gracias Rafael. Y bueno, continuamos conversando con José Antonio Hermida, un diseñador de moda venezolano, el cual nos está presentando su colección. Y una de las cosas que te quería preguntar, José Antonio, es cómo vas con el tema de internacionalización de tu firma. Bueno, este es un tema bastante complejo y muy serio para mí. Yo no me lo quiero tomar a la ligera, considero que es algo que debe hacerse con una buena base para que eso pueda prosperar a lo largo del tiempo y permanezca, o sea, sólido. Un proyecto de internacionalización. He tenido varias propuestas, este mes hemos recibido algunas propuestas interesantes y debemos considerar una serie de aspectos que son precisamente para, como dije antes, proteger el desarrollo de la firma y hacer que esta internacionalización, que sería bienvenidísima en el momento, que llegue, sea cuando bien estemos preparados para asumirla y no tomarla a la ligera, puesto que es, como dije ya anteriormente, algo que puede ser contraproducente si no lo manejas de la manera correcta. Hay que ser competitivo. Eso que has mencionado es sumamente importante. Porque es un paso en el que no hay segundas impresiones o segundas oportunidades y el mercado mundial es tan competitivo, tan creativo, que además es necesario que tengas, digamos, todo el arsenal para tener éxito. Una de las cosas que también quería preguntarte, José Antonio, es en relación a cómo ves el mercado de la moda en Venezuela, específicamente en el rubro masculino. Bueno, yo siento que ha habido una evolución en el pensamiento del hombre venezolano y una evolución, en realidad, en muchos aspectos. Esta crisis nos ha permitido, creo yo, madurar a todos en todas las áreas de la vida. Pero específicamente hablando de moda, siento que hay una apertura, hay una gran intriga por la moda y eso conlleva a una investigación de parte de la gente. Se quieren enterar, quieren saber, quieren conocer. Eso ha sido algo de lo cual me he percatado por conversaciones que he tenido con conocidos, amigos, personas, profesionales serísimos que me han preguntado y han tenido esa curiosidad. Y yo les he explicado un poco cuál es mi visión del asunto y ellos han concordado en que sí hay una gran relajación en el tema de la vestimenta en el sentido de que no podemos permitirnos tanta formalidad en estos tiempos, pero sí debemos conservar la seriedad. Entonces ese juego de buscar esa propuesta que se adapte a tu estilo de vida, a tu proyección personal, como profesional, si quieres proyectar una imagen seria, profesional, valga la redundancia, pero no quieres tampoco caer en la extrema rigidez. Entonces allí empiezas a investigar y te empiezas a dar cuenta que sí hay propuestas y que sí hay ideas maravillosas y la gente pues toma... José Antonio, quiero insistir en la pregunta que anteriormente hizo Javier, el tema de la internacionalización. ¿Cuáles son los puntos que tu diseño tiene, tu creatividad tiene, tus puntos fuertes para competir internacionalmente? ¿Dónde te sientes tú, digamos, con todas las herramientas necesarias? ¿En qué áreas del diseño? A ver, específicamente las áreas del diseño son bastantes, ¿no? Pero siento que cuando se habla de moda y cuando se habla de moda masculina, aunque como les comenté antes, hay muchas piezas que están allí para el que quiera llevarlas, yo siento que mi diseño es una propuesta que hace que la persona que la vea o que la lleve sienta que es una pieza sumamente fácil de usar, que es muy urbana, pero que transmite contemporaneidad. Y creo que eso es conjugar todas estas cosas. A veces puede ser difícil, puesto que si te vas a un extremo, si te vas a una contemporaneidad exacerbada, caes en una vanguardia que es maravillosa porque abre paso a mucha, mucha creativa, nuevas propuestas y es necesaria en el mundo de la moda, pero quizás no se aplica al estilo de vida que llevas en el día a día y no podías llevar quizás una pieza demasiado extravagante. Pero también está el extremo, si te alejas demasiado de eso, caes entonces en un basic, en piezas muy cotidianas, demasiado comunes, donde tampoco te brinda una presencia que es necesaria, porque repito, es importante que nos proyectemos como profesionales, como seres humanos integrales. Y eso, bueno, ahí entra a jugar el diseño y considero que es importantísimo tener esa sensibilidad para que si estudiamos el mercado internacional podamos adaptar esta filosofía y tratar de, bueno, competir con muchísimas otras casas que también tienen algo quizás similar, porque evidentemente hay tantísima gente que hace cosas en el mundo de la moda que estoy seguro que alguien por allí aparecerá que tiene algo quizás similar en concepción, en propuesta, a lo que hago yo. Pero es precisamente eso, creo que hay que tener cuido con tratar de elaborar esa identidad de la marca basándote en esa filosofía que tú quieres incorporar en tu diseño. Ya para finalizar, José Antonio, yo quería que me hablaras un poco, bueno, ya como para dejar como quizás una idea reflexiva, ¿no?, acerca de tu visita el día de hoy, ¿qué le hace falta a la industria de la moda en Venezuela? Básicamente apoyo. Creo que somos entre colegas. Cuando he conversado acerca de este tema he notado una enorme empatía, un gran apoyo entre nosotros, pero siento que evidentemente esto tiene que, es demasiado rico, es un material que está allí, es una materia prima, si se quiere decir, que tiene que ser moldeada, construida y desarrollada. Por ende necesitamos el apoyo, el apoyo de, podría hablar del mundo financiero, podría hablar, ya no vamos a hablar del tema de las leyes en Venezuela, que deberían apoyar la producción nacional, porque ya entramos en un campo que es bastante complejo, como ya bien todos sabemos. Pero sí considero que debería, inclusive en estos días te doy esta primicia, o les comparto esto, estoy tratando de organizarme con un grupo de personas para ver cómo podemos hacer alguna fundación de ayuda efectiva, eficiente a los emprendedores de la moda, que podamos desarrollar, que tengamos alguna propuesta seria. Evidentemente debe haber una selección de ese proyecto, de esa persona, para ser apoyada, pero tratar de buscar un grupo de personas donde podamos aportarnos algo y quizás consultar esto con instituciones que nos puedan brindar ese tipo de apoyo. Pero básicamente creo que eso, necesitamos apoyo. Bueno, es una excelente, sin duda es una excelente iniciativa. José Antonio, agradecidos de verdad por haberte recibido hoy aquí en el Estudio 88.1, tus redes sociales y puntos de contacto para que las personas puedan seguir tu trabajo y esas nuevas iniciativas que estás emprendiendo. Agradecidísimo, estoy yo con ustedes, mis redes sociales son arroba José Antonio Hermida, Hermida es con H, y también en una página web donde pueden ver mi trabajo en una galería, se llama joseantoniohermida.com. Muchas gracias a ustedes, de veras. Bueno, así es. Gerencia para todos, también en la moda, y vamos a suscribir el apoyo que requiere todo el sector de la moda, este programa y la sección del licenciado Javier Moslaga. Está a la orden. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. Gracias. Gracias.